Otro no. Ah, el otro Arturo, hablaba del otro Arturo. Ahí está, lo teniendo. No pasa tanto, por eso nos acercamos, ¿verdad, teniendo? A ver, pero si antes avanzamos. Los trajeados, véngase de este lado para que no salgan a la toma. Ya, y al genero, a los bajos de la occidente. Oigan, a ver, experiencias personales. Señor presidente, quiero decirle que me ha dado mucho gusto jamás pensar aquí, ¿verdad? Sé por muchísimas gracias, con la mamá. Fuerte, fuerte, porque se ven aquí todos. En la calle llegué a estar en problemas de la policía. Pensé que era una mamá y dejé escuela, familiares fueron a mí. Vivía de casa en casa, y hoy que vive esta experiencia, yo me tocó ser seleccionada en el país 2011. Para mí es un sueño hecho realidad. El hecho de conocer un avión, el hecho de ya ser parte del cuerpo técnico y ayudar a las demás chicas, me enorgullece. Y quiero decirle gracias por todo el apoyo. No me lo creo. Incluso estoy aquí en la docena, y de verdad no lo creo. Y vas a salir adelante. Y ya está el compromiso que he hecho para que tengan este apoyo. Pero al final de cuentas, ustedes han buscado algo muy importante. Ya que me quieres que atente a cualquier adversidad, porque sé que el punto de partida, como tú me lo has compartido, pues no ha sido fácil para ninguno. Ha sido, lamentablemente, un punto de partida difícil. Y que al final de cuentas, cada uno decidió sobreponerse a ese momento. Hoy aquí tienen este apoyo, este respaldo que estoy comprometiendo. Pero podría estar o no podría estar. Y no sé cuánto tiempo vaya a estar, pero yo espero que se mantenga y que les permita realmente hacer de eso una plataforma de seguir creciendo en su vida personal. Pero ustedes han probado lo más importante. Además de haber ganado, de ser parte de la selección, tanto de mujeres como de hombres, de llevar el nombre de México y de haberle dado este triunfo a la selección de la que ustedes forman parte, lo más importante es que se probaron a ustedes mismos la capacidad que tuvieron para sobreponerse en momentos difíciles y adversos. De vivir y de enfrentar carestía, pobreza, maquinación, de estar apartados o que a veces quizás no se quiera conocer a su propia familia y de conocer a no tenerlo. Y sin embargo, yo creo que esta es una, porque esta es la prueba más importante. Creo que ha sido lo más desafiante. Ustedes mismos han probado que es posible sortear este momento de riesgo. Y yo creo que hay muchos otros en condición muy similar a la que tuvieron ustedes en su origen. Ustedes son motivo de inspiración y apoyo y por eso cada uno encontrará en su vocación y en lo que piense llevar a cabo cómo poder ayudar a otros que en condición igual pueden salir adelante y que ustedes lo sigan logrando. Entonces creo que estar hoy aquí, lograr esta condición, este éxito, solo espero sea uno más de los muchos que tenemos que ir. La vida es larga, es un camino largo, de curvas, desafíos, obstáculos, montañas, pero hay que ir sorteando día a día. Y sé que ustedes han logrado, se han probado a sí mismos que sí es posible. De verdad, nuevamente les felicito y les hago amplio reconocimiento. Entonces, eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Los sueños se cumplen. A ver, eso es cierto, no dejen de soñar. Los sueños se cumplen. Yo no sé si la energía o hay atracción mental cuando uno sueña mucho en algo y se propone realmente llevar algo a cabo que realmente termina por aquí. ¿También es algo? ¿También es algo? ¿También es algo así? ¿También es algo así? ¿También es algo así? Porque eso sí, dormidos no llegan. Acostados no llegan. Tirados ahí en la maca, esperando que llegue por Oswald, no llegan. A ver, alguien de un joven que venga. Nuevamente, tu nombre, recuerda un momento por lo que nos escuchas. Mi nombre es Tomás D'Angelo. Tomás. Sí, de Chihuahua. ¿Y de Mero, Chihuahua? ¿De Chihuahuares? De Chihuahuares. Sí, de Cuaritos. De Cuaritos. No, pues, en una de las adversidades que viví fue la violencia. Como se conoce en todo el mundo, fue la ciudad más violenta. Con balaceras, vivir con balaceras, la drogadicción. Demasiado. Ver amigos caer por la violencia, por sobredosis de drogas, es algo que te obstaculiza en la vida. Es algo que te plasma de mía. ¿Y qué te llevó a cambiar? ¿Qué te llevó a tomar la decisión de cómo cambiar? Pues el gran proyecto de la calle a la cancha, cuando lo conoces, me entero, gracias a un entrenador, los grupos de Chihuahuares, que me lleva esto. Poco a poco, me voy metiendo en este proyecto y me va alejando. Tenía dos caminos. Tenía el malo o comentarte al deporte, empezar así. Gracias a Dios tomé el mejor camino que fue. Y gracias a ello ahora tengo una responsabilidad muy grande de estar aquí con todos mis compañeros, ser campeones del mundo. Y sentirme bien además. Sentirme bien, ser alguien que me había ya mejor. Estoy rezando, estar estudiando, conseguir un trabajo. Que bien, no van por el mal camino. ¿Tienes familia ubicada? ¿Usted explica su familia todos o no los bien? No, su familia es la familia que la vida le fue la que ha venido conociendo. ¿Tienes todo esto o es? Es un punto de origen diferente, difícil, pero se ha probado que es posible. ¿Usted se le llamó? ¿Familia? Perdóname, te interrumpí. Y como le digo, pues gracias a Fundación Telmenz se ha logrado sacar a muchos de adelante de todos esos malos vicios, malos hábitos que tiene la vida, que son los obstáculos que va superando uno. Y gracias a todos, se nos dio la recompensa a todos nosotros. No, y ahora de llevar la representación de México. ¿Cuántos equipos hay en el que se encuentran? ¿Cuántos equipos hay en el que se encuentran? No, en el mundial son 49 equipos. Sí, pero en México se hace una selección. en cada estado. ¿En cuántos años hay en el que se encuentran? Pero alrededor hay 25 mil jóvenes que el año pasado que participaron. 25 mil jóvenes que son parte de distintos equipos. Sí, es correcto, a nivel nacional. ¿De 25 mil jóvenes en el que se encuentran los 16? Son 16 entre 25 mil jóvenes que participaron. Sí, es correcto. ¿En qué? ¿En qué? ¿Predí? 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 ¿Predí el año pasado? Es que, a ver, a ver cuántos años hay en el 5 mil. ¿Va la pena seguir logrando promoción de este deporte que yo creo que está llegando a muchos jóvenes? A ver, un poquito. y que dé la oportunidad que más o menos encuentre en el departamento que no queremos que tengan en otras actividades una opción de vida para que sepan que sepan que seguramente aún estando situaciones difíciles de vida, de pobreza, de circulación, sí, esto sí, le encontrará una opción de vida. Cuando se tiene desdereza, cuando se tienen ganas, cuando hay voluntad, cuando no hay decisión de irse hacia adelante, y usted suena en la parte de la decisión. Yo creo que así como he escuchado aquí los testimonios de experiencias personales, me gustaría para poder esto se tuviera que testimoniar a través de distintas formas de llevarlo hoy en las redes a la cual es posible que cada uno nos cuente brevemente su experiencia y poderla llevar para que muchos jóvenes oigan voces como la suya, que sean ejemplo, que sean referente, que sean inspiración, que alimente realmente un cambio para la vida de muchos. A lo mejor puedan sentirse que están condenados a un escenario difícil y que no necesariamente se hacen. No necesariamente así. Ustedes son ejemplo de que así no es, que cuando deciden emprender un camino de cambio y de mejora para sí mismos es posible que haya a veces brazos para apoyarles. Aquí ha sido la del propio gobierno de la Fundación Telmex que han encontrado un brazo de apoyo pero que al final de cuentas no es más que es un apoyo el mérito es de ustedes. El mérito es de todo lo que han hecho posible ustedes gracias a su voluntad y a su deseo de superación y a de ser mejores y de demostrarse a sí mismos que sí es posible. Yo los felicito que es lo más importante más allá del triunfo de la medalla o del trofeo obtenido de la satisfacción que esto dejó en ustedes y que espero siga dejando muchas cosas más grandes satisfacciones lo más importante. Entonces les han echado muchas gracias y vale la pena encontrar una forma de poder llevar el testimonio de cada uno de los 16 jóvenes que están aquí de cómo lo podemos proyectar para que más jóvenes que quizá teniendo una una condición similar puedan realmente encontrar una motivación en la experiencia de cambio. Muy chulo. Mira, estamos en una foto acá. Esa es una oficina, miren, la parte de ahí arriba hay un descoche en el momento. Está muy chiquita, parece el normal. Ahí vamos, sí vamos a ver. Es muy chiquita. Se vamos a ver, por ejemplo, aquí está en la oficina. Gracias, por... Aquí no lo ve, te da. Este no lo visto mucho. No, es lindo. Los goles. ¿Cuál? ¿Quién el otro? Ahí es la goleadora. Pero el video... Ya, ya. No, no lo tengo. Tú eres parte del cuerpo técnico. Yo también. Y ahora soy parte. Y esta es la más... No, la más chiquita. Es la portero. Es la portero. Sí. 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 Gracias.